Hoy entró una chica nueva al colegio, al colegio Encima entró a mi división y al lado mío ella se sentó Hoy entró una chica nueva al colegio, al colegio Encima entró a mi división y al lado mío ella se sentó Te acompaño a la parada, te acompaño hasta tu casa Tengo un amigo para tu hermana, dame tu teléfono, dame tu teléfono Tenía puesta una remera de los ramones, de los ramones Y yo le dije hola como andás, ella me dijo hola que tal Tenía puesta una remera de los ramones, de los ramones Y yo le dije hola como andás, ella me dijo hola que tal Te acompaño a la parada, te acompaño hasta tu casa Tengo un amigo para tu hermana, dame tu teléfono, dame tu teléfono Siempre te miro, siempre te miro, desde mi banco, desde mi banco Y si querés te paso a buscar, o nos encontramos en algún recital Siempre te miro, siempre te miro, desde mi banco Desde mi banco, desde mi banco Y si querés te paso a buscar, o nos encontramos en algún recital Te acompaño a la parada, te acompaño hasta tu casa Tengo un amigo para tu hermana, dame tu teléfono Dame tu teléfono, dame tu teléfono Te acompaño a la parada, te acompaño hasta tu casa Tengo un amigo para tu hermana, dame tu teléfono Dame tu teléfono, 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 dame tu teléfono Dame tu teléfono Dame tu teléfono